En el proceso de manufactura textil, el procedimiento de trazo y corte es fundamental y de gran importancia, ya que es el encargado de satisfacer las necesidades de una planta de confección. Este procedimiento implica situaciones de riesgo profesional y económico, por lo cual se debe realizar bajo estrictas especificaciones técnicas. En las empresas del sector moda, después de haber hecho los estudios de mercadeo, es decir, de indicar cuál es la población que se va a atender, se deben definir las siluetas, moldes y además dar comienzo a las actividades dedicadas a la producción. Para ello, es fundamental tener ciertas consideraciones y registros para elaborar las muestras iniciales y luego programar los lotes a producir. El tema de trazo y corte es una actividad inicial que cuenta con tres fases, a partir de una muestra de diseño, programación, ejecución y control. Las muestras de diseño o muestras iniciales son aquellas unidades de cada estilo que deben pasar por ciertas aprobaciones en moldes, tejidos, insumos, consumos, documentos, servicios y todos los demás recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. En el componente de trazo y corte, la construcción de una muestra de diseño es fundamental para la mejor utilización del tejido y su relación con los moldes. Esto permite tener en cuenta el tipo de prenda y el mercado objetivo para definir los materiales y las siluetas. Por ejemplo, si la empresa atiende un mercado infantil, se deben trabajar tejidos y moldes o patrones para prendas infantiles propios para ese mercado. Es necesario que la selección de materiales y siluetas se coordine previamente con el área de mercadeo, en la que se tiene en cuenta la naturaleza y políticas de la empresa. Tener una muestra de diseño permite orientar el resto de actividades de producción, permite determinar de manera acertada los consumos de la elaboración de este prototipo y de la información que se obtenga se programarán las mismas actividades que se van a realizar cuando se definan los lotes que van a atender el presupuesto de ventas, entre ellas el trazo, corte, estampados, bordados, el proceso de ensamble y o confección, lavados y terminación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede comprender que para llevar a cabo el proceso de trazo y corte se requiere del manejo de determinados conceptos y conocimientos asociados a este procedimiento y, por ello, se desarrollará a continuación con profundidad.